En mi mente Una idea En mi corazón Una ilusión Al contemplar el atardecer Veo tu rostro en él No he podido olvidar Todo el tiempo compartido Y me hace tanta falta Tu calor de mujer Quiero volver A estar junto a ti Quiero que me ahogues En la pasión de tu amor Oh, quiero sentirte Así otra vez Quiero que te entregues Sin límite Es que te extraño Le haces falta Te has convertido En todo lo que siento Es que te extraño Le haces falta Tú eres todo lo que hay en mí Como anhelo estar contigo Y besarte otra vez Seguir descubriendo Tus secretos de mujer En mi alma un sentimiento En mi corazón Esa ilusión De volver a sentirte De volver a tenerte Quiero volver Quiero volver A estar junto a ti Quiero que me ahogues En la pasión de tu amor Oh, quiero sentirte Así otra vez Quiero que te entregues Sin límites Sin límites Es que te extraño Le haces falta Te has convertido En todo lo que siento Es que te extraño Le haces falta Tú eres todo lo que hay en mí Como extraño tu calor Me haces falta No pasa un día Ni una hora Ni un minuto Sin que piense en ti Como extraño tu calor Me haces falta Me hacen falta Las pequeñas cosas Que tú hacías Tierra tras día Como extraño tu calor Me haces falta Como olvidar Esos momentos Llenos de ternura Llenos de ternura Llenos de ternura Llenos de ternura Como me hace falta Tu calor Ese calor que me dabas Como me hace falta Tu calor Cuando de pasión Me embriagabas Como me hace falta Tu calor Me hacía vibrar Me hacía sentir Como me hace falta Tu calor De una forma especial Como me hace falta Siempre te querés Cariño mío Como me hace falta Tu calor Es que me hace falta Tu calor Como me hace falta Tu calor Te volveré a estar contigo 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 Tu calor